¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Dulán se concluye! ¡Dulán se concluye! ¡Dulán se concluye! ¿Dónde está mi gente de Valle del Charco? ¡Dulán se concluye! ¿Y dónde está mi gente de Charco? ¡Dulán se concluye! ¡No, yo quiero documentar esto! ¡A ver! ¡Grito de toda la gente de Charco! ¡Ahora regálenme un grito a los que no son de Charco! ¡Si te la sabes, chíblala! ¡Dulán se concluye! 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 ¿Dónde están los chaburrucos más alegres de la noche? ¿Dónde está el chaburruco más alegre? Señálenlo, señálenlo. 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 Yo les pregunto, ¿ya se cansaron? A ver, no escuché, ¿ya se cansaron? Me van a demostrar que no se han cansado. Levanten todo el mundo el puño derecho arriba. Y alóquense todo el mundo. Puño arriba. Puño arriba. La fábrica del asileo. 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 Piñč el orio. si se acuerdan de este tema me da gusto ver su rostro de alegría quiero decirles que hemos crecido juntos la fábrica de las ideas a ver ustedes no 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 quiero darles un consejo no vayan a trabajar mañana levante la mano a los que no quieren ir a trabajar mañana esto es Wilmer mueva su cuerpo al ritmo de la música muchos no lo o ru chichar ¡Gracias! 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 ¡Palmas! 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 La parte de atrás ¡Palmas! ¡Los estoy viendo!